La madrugada de este domingo, alrededor de 40 autobuses arribaron al Parque Central de Huxtla, donde elementos de Instituto Nacional de Migración informaron a los migrantes que serían trasladado hasta Oaxaca. Alrededor de 2.000 migrantes accedieron a subirse. Los autobuses fueron trasladados hasta el estado de Oaxaca donde podrán hacer los trámites para obtener la tarjeta de visitante. Por razones humanitarias, acuerdo al Instituto Nacional de Migración se busca que los migrantes no arriesguen su vida en la caminata y realicen los trámites para su estancia legal en el país. Mientras que cerca de 1.500 migrantes se quedaron aún en Huxtla, quienes dijeron seguirán con la caravana hasta poder llegar hacia los Estados Unidos, sin embargo, cada vez se hacen menos y podrían ser aseguradas por las autoridades ya que se niegan a realizar los trámites para su legal estancia en México. Elementos de migración buscan que dentro de esta caravana no existan personas con antecedentes penales en sus países, entre ellos integrantes de la banda antagónicas como la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18. Asimismo se dio a conocer que alrededor de 1.500 migrantes que ingresaron hace cuatro meses pero no les entregaron el documento que les prometieron, se unieron a esta caravana por ello suman alrededor de 4.000 las personas que buscaban llegar a los Estados Unidos.